Hola Juego Amigos, yo soy Ricardo Méndez y hoy quiero hablarles de un juguete, una innovación que ya está disponible en México y es justamente el ganador del programa de televisión de Toybox o Maestro Juguetero como puede verse en algunos canales de cable aquí en Latinoamérica y de qué se trataba el programa. Había inventores que llevaban su idea de un nuevo juguete, lo llevaban con un panel de expertos de la industria juguetera y también tenían que jugarlo niños para decidir quién iba a ser el ganador. El ganador iba a firmar un contrato con Mattel y su juguete se iba a comercializar en los Estados Unidos. Pues el juguete ganador ya está disponible en México y aquí está y se llama Art Splash y este juguete está únicamente a la venta en el Juguetilandia de Walmart, en la Ciudad de México, en Nuevo León y en Jalisco. Y bueno, pues quieren ver cómo funciona esta maravilla, el producto ganador de Maestro Juguetero o de Toybox. Vamos a hacer el unboxing, vamos a jugar con él y acompáñenme. Y bueno, pues aquí está justamente el Art Splash y vamos a darle el unboxing rápido, nuestra herramienta unboxeadora. Vamos a ver qué trae la caja. Tenemos hojas de papel con varios diseños, este es como de un robot, este es como de un pescao, pez, perdón, es un pez. Aquí hay como un mandágora, aquí hay unas flores y hasta imágenes Roshark. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos los colores primarios, lo que sería rojo, azul y amarillo. Bueno, este es como más rosado, pero tenemos los colores. Tenemos aquí esta que debe ser una, justamente aquí dice Mattel de Toybox, que es lo que protege la caja. Aquí tenemos los recipientes para mezclarlos. Muy bien, y tenemos nuestra bandeja y justamente estas cosas son muy importantes que se llaman las plumas de inyección. Entonces tenemos esta bandeja para jugar. Y bueno, pues aquí tenemos las instrucciones. Vamos a darle una lectura rápida para ver cómo funciona el Art Splash. Muy bien, bueno, lo primero que tenemos que hacer es llenar estos tres recipientes. Vamos a poner justamente la tapa para los diseños aquí y que podamos manipular, manipular esto. Ahí podrán notar que hay una pequeña guía en esta parte, que es hasta ahí donde tenemos que llenar de agua. Entonces vamos a llenar acá, no importa si se tira un poco de agua. Ahí está. Y en cada uno se recomienda poner dos a tres gotas de colorante. Uno, dos, tres. Entonces ya tenemos nuestro rojo. Vamos a poner nuestro amarillo. Tres. Y ahora falta nuestro azul. Justamente como es el cambio de colores. Y estas son las plumas para lograr las pinturas. Entonces bueno, aquí vamos a moverle para tener un color uniforme. Todo esto es totalmente lavable. Así que no hay ningún problema con que se ensucie la ropa o algo. Simplemente esto es así. Ahora, ya que tenemos los tres colores primarios, podemos trabajar con estas guías. Inclusive podemos tomar la pluma y succionar algo de colores y vaciarlos en esta parte. Y entonces aquí podemos crear un nuevo color. Por ejemplo, ¿qué sale de la mezcla entre el azul y el rojo? Pero, pues sale un color morado. Entonces aquí tenemos, y aquí ya tenemos nuestro color morado, ¿no? Y entonces vamos a crear también, vamos a tomar un poco de azul. Y vamos a ponerlo de este lado. Y entonces vamos a ponerle amarillo. Y aquí tenemos para crear un verde. Obviamente queremos un verde más oscuro. Le ponemos un poquito más de azul. Y entonces ahí tenemos una tonalidad más oscura, ¿no? Pero tal vez queramos mantener este... A ver, vamos a hacer una mezcla entre amarillo. Un poquito de amarillo acá. Vamos a ponerle un poquito de rojo. ¿Ah? Vamos a ponerle un poquito de azul también. Y un poco más de rojo. Y entonces aquí tenemos otro color, ¿no? Y entonces podemos mantener aquí nuestros colores primarios. Este ya quedó un poquito más rosa. Para que no estemos usando los colores más grandes. ¿Sí? Y entonces lo que podemos hacer es... Comenzar nuestros diseños. Tenemos los colores. Tenemos los colores de este lado. Y entonces tenemos... Tenemos este de mariposa. Tenemos un búho. Tenemos el robot. Y vamos a hacer el del robot. Y justamente aquí lo podemos colocar. Y entonces esto es algo tan simple. Puede ser jugado por dos personas. Dos niños si quieren. Y entonces... O lo puedes hacer con los dos... Con ambas manos, ¿no? Entonces vas tomando tu color. Y vamos a tomar de este lado con otro color. Y entonces uno nada más empieza a poner aquí la guía de colores. Y mira. Aquí vamos poniendo el verde. Vamos a ponerle un poquito de morado aquí. Y tenemos justamente lo que se ha llamado el juego que es 3D Paint. O bueno. O pintura en 3D. Mira nada más que bonito. Entonces podemos regresar el color si no nos está gustando. Y tomar este otro color. Y por ejemplo vamos a ponerle aquí la nariz. Y entonces según la cantidad de agua que uno quiera poner. Es lo que podemos hacer tenue o más fuerte en el dibujo, ¿no? Y lo mejor de esto es que no necesariamente tienes que usar uno de los diseños y ya echarlo a perder. Porque muchos podrán decir, ah, sí, bueno, nada más tiene una aplicación. Y aquí, por ejemplo, aquí se me pasó el agua. Simplemente lo podemos succionar con esta cosa. Y casi desaparece por completo acá el diseño. O podemos poner este de algún otro color que queramos. Aquí las posibilidades son ilimitadas, ¿no? Entonces se nos fue acá. Se nos vino para acá. Y aquí tenemos nuestro diseño de un robot bastante bonito. Como el que se nos ocurrió aquí con este nuevo juguete que se llama el Art Splash. ¿Y qué es lo que sucede después de que ya terminaste de jugar con el Art Splash? Pues simplemente puedes tomarle una foto, inmortalizar el momento. Y puedes hacer dos cosas. Uno, recuperar la pintura de esta manera. O simplemente puedes decir, ya no lo quiero. Y entonces lo tiras acá. Lo limpias. Y en cuanto se seque, esto no es papel común. Papel como para dibujar. Son unas láminas. Y entonces únicamente hay que secarlas. Y está listo para volver a jugar. O cambiarle el color a algo. Por ejemplo, teníamos los ojos rojos ahorita. Y ahorita se los volvemos a poner y los ponemos verdes. O aquí los circuitos. O inclusive podemos hacer lo que todos queramos con esta manualidad. Que además está bastante divertido. Ahora vamos a hacer una prueba con una hoja de papel regular. Bueno, vamos a quitar este diseño. Y vamos a hacer una prueba con una hoja de papel normal. Común y corriente. Finalmente esto es agua. Pero también es divertido poder usar estos colores. Y entonces crear tus propios diseños. También funciona con hojas de papel normales. Y podrán ver que la hoja no se moja tan rápido. De hecho podrán ver que si se alcanza, se nota algo mojado. Es porque la superficie donde lo puse estaba húmeda. Pero en sí el diseño. Vean qué bonito se queda aquí los colores. Vamos a ponerle aquí más verde. Aquí podemos tomar un poquito más de azul y aventarlo. Y entonces aquí mismo dentro del mismo diseño podemos inclusive combinar colores. Y dar tonalidades. Mira por ejemplo aquí ya nos salió más cafecito el asunto. Y así, ¿no? Entonces es bastante divertido. Y pues finalmente esto al momento de levantarlo. Pues simplemente quedará como una acuarela más. Para que todos puedan divertirse con él. Y entonces pues siempre lo más recomendable es poder limpiar. Y con algún trapo o cebietas absorbentes. Pues tenemos ya la forma de limpiar. Y si quieren, pues esto lo pueden lavar en el fregadero. En donde ustedes más les plazca. Y lo pueden guardar y tener a la mano. Por ejemplo, este es el diseño que ya habíamos tenido. Ya simplemente lo limpiamos y ya está. Y bueno, no estamos obligados a continuar únicamente este patrón. O los que vienen aquí o lo que quieran. Uno puede tomar la hoja, voltearla. Y entonces diseñar lo que aún no se le ocurra. Por ejemplo, a ver, así rápidamente vamos a tomar lo que nos queda rojo. Y vamos a hacer un diseño acá medio alocado. O sea, vamos a tener una idea básica de tener algo aquí. ¿No? Entonces, este... A ver... Se dirán, esto es arte abstracto. Un poquito, tal vez. Ah, qué bonito. Qué bonito se ve. Y entonces, el color que nos queda lo podemos regresar aquí. Y vamos a ver... Bueno, uno es medio torpe para esto, pero... Ahí está la idea básica del logo de Flash, que no volvió a salir. Bueno, pero podemos hacer como un diseño... Medio abstracto. Ahí está el sol. Y entonces podemos poner a nuestro personaje verde. Aquí tratando de detener al sol. ¿Me vieron? Entonces uno puede trazar como líneas de acción también. Y entonces divertirse y hacer cualquier historia que ustedes quieran o prefieran... Con este maravilloso juguete que a final de cuentas... Uno simplemente lo limpia, lo guarda... Y puede volver a jugar durante muchas aplicaciones. Estos rollos de pintura tienen bastante líquidos. Solo se usan dos a tres gotas cada vez que se usa. Así que tenemos horas y horas de diversión con Art Splash. Que, les repito, está disponible únicamente en Ciudad de México, en Nuevo León... Y en Jalisco, en Juguetilandia de Walmart. Y bueno, Juego Amigos, ¿qué les pareció Art Splash? ¿Verdad que está sencillo? Es un juego bastante entretenido. Que nos da mucha oportunidad de creatividad. De interactuar entre la familia, con amigos, con todo. Y solamente tienes que agregar agua. Y ni siquiera tiene que ser fría o caliente. Puede ser de la llave, puede ser de botella, de la que quieras. Y puedes divertirte durante muchas, muchas horas. Ahí está Art Splash, disponible en Juguetilandia de Walmart. En la Ciudad de México, en el Estado de Jalisco y en el Estado de Nuevo León. Yo soy Ricardo Méndez, gracias por acompañarme. Y nos vemos en otra edición más aquí en Juegos, Juguetes y Coleccionables. ¡Suscríbete al canal!